Hola, Pencho cuando quieras. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo aquí en el Gallinero Squad, en el que tendremos una charla de debate para conmemorar el vigésimo aniversario del estreno de La Comunidad del Anillo, del gran Peter Jackson, con esa estupendísima trilogía, posiblemente la mejor saga de la historia, que es El Señor de los Anillos. Y nada, aquí para el debate tengo a mis viejos conocidos del canal y la visita nuevamente del amigo Sumo Tai, desde Inglaterra, Londres, para ser más concreto. Sumo, por favor, di unas palabras a nuestros telespectadores. Pues nada, aquí estamos otra vez, dándole todo, para hablar ahora de El Señor de los Anillos, una saga que es la leche. Lourdes, te presento, te presento, te presento, te presento, como lo he dicho antes con David. Te falta el respeto. Estaba mirando lo de los comentarios y me quedo un poco onubilado. Desde el norte de España, desde Barcelona, bueno, no, de San... ¿De qué? De Cornellà. Perdón, que es de Cornellà. Tenemos a Lourdes. Lourdes, unas palabras para la gente que te está viendo. Nada, bueno, hola, buenas noches a todos. Y nada, me encanta de volver a estar aquí y hablar del Señor de los Anillos, que la volvieron a estar y pude volver a disfrutar las horas. Entonces la tienes reciente, ¿no? Sí, sí. Genial. La versión es corta porque no pusieron la versión alargada, que me hubiera dado más, pero algo es algo. Y bueno, ahora os presento al Conan del Sur, el kriptoniano de la manchuela, mi amigo Pedro. Pedro, unas palabras. Pero cómo no te voy a querer, Pencho, si me presentas así, de verdad. Bienvenido, gracias por estar aquí a todos un día más y vamos a hablar de estas pelis, que hay gente que dice que son pelis de gente andando. A mí la verdad es que me gustan. Pues nada, yo aquí vuestro humilde sifu del friquismo, Pencho Boy, y vamos a ir arrancando. Voy a hacer una triple pregunta, pero hoy me voy a permitir el gusto y el placer de responder yo primero. Dado el tema que vamos a tratar, pues me apetece un poquito, ¿no? Meteros un poco de rollo. Vale. Entonces la triple pregunta sería ¿cuál es el primer contacto con la saga? ¿Vale? ¿Qué recuerdos tenéis de cuando visteis la primera película, lo que sentisteis, y qué significa la saga en general para vosotros? Bien, yo, como he dicho, voy a responder yo primero, porque me apetece un poquito. ¿Vale? Entonces yo, en el primer contacto con la saga que tuve, no sé si recordáis la película de animación de Ralph Basic, que no sé si lo he pronunciado bien, hace ya innumerables eones, cuando existía el Canal Plus, que para los más jóvenes y que no lo conozcan era el primer canal de pago que hubo en España, echaron una película que se llamaba El Señor de los Anillos, que yo no sabía ni de qué iba, que era de animación, con una animación un poco rara, ahora sí que se llama rotoscópica, y la verdad que cuando la vi me gustó mucho, me gustó mucho, dados así que incluso luego me la compré en VHS, fíjense que ha llovido, remasterizada. ¿Remasterizada en VHS? ¿Cómo fue la original? Sí, sí, porque la película en Canal Plus se veía muy oscura, luego la remasterización se veía bastante mejor. ¿Esta película se hizo en 1978? Sí, claro, hombre, yo la vi mucho después, no soy tan viejo. ¿Seguro? Pero bueno, ese fue mi primer contacto. Luego es verdad que con el tiempo, pues yo ni sabía que eso era una saga de libros, la verdad. Cuando me enteré de que iban a hacer las películas, las que luego fueron la trilogía de la que vamos a tratar, pues me animé a lerme los libros, ya terminé ya enganchadísimo, y luego pues la culminación que fue la trilogía, y en concreto la Comunidad del Anillo, que la vi con aquí el amigo Sumotai en el cine, y con dos amigos más, si mal no recuerdo. Sí, sí. Y empezar la película, y tener la sensación de que estaba viendo historia del cine. Tenía, yo lo primero que pensé cuando empezó la película es, esto más o menos es lo que sintió la gente que vio Star Wars en su momento, en el cine. Tiene que ser parecido. Y ahí, y bueno, ya la historia de amor ya ahí germinó, ya ha proseguido durante muchos años, ha habido más libros, y más merchandising, y más cómics, y de todo, y bueno, pues ese es mi primer contacto con la saga. El recuerdo que tengo de cuando vi la primera película por primera vez, luego ya vienen las siguientes, y lo que significa la saga para mí, pues que seguramente sea mi saga de fantasía favorita, de todos los tiempos, y difícilmente creo que la supere alguno, ¿no? Está por el Juego de Tronos, que me gusta mucho, The Witcher, por ejemplo, es decir, dos más actuales, pero... Eso es otro nivel, es distinto. Es mi humilde opinión. El Juego de Tronos tiene una cosa, que es que todo lo de fantasía épica, que venga después de él, siempre se va a comparar con el Juego de Tronos. Desde ese momento, sí, claro. Exactamente. Y bueno, después de pegaros aquí mi chapa personal, que me he dado el autoplacer de exponer primero hoy, pues vamos con el invitado del extranjero, ¿vale? Vamos a tener esa deferencia, para que vea que somos gente educada también aquí, en la península, y sumo pues la simple pregunta, si quieres te la repito. No, no hace falta, sí. Bueno, básicamente, pues mi primer contacto con la saga, o el mundo, el Señor de los Anillos, pues es parecido, parecido a la tuya también. Mi primer contacto, igual incluso te acordarás, gracias a un amigo en común, que se llama José María, un saludo a José María, si nos está viendo. Pues él, por así decirlo, él ya había leído los libros, y ya conocía el mundo, le gustaba mucho, hablaba mucho de eso, y pues simplemente hablando de eso, pues lo recomendaba, y al final, pues viendo también, porque él tenía, él tenía, no sé si te acuerdas, Fernando, pero tenía él la cinta, de la cinta de dibujos animados, y me acuerdo que la veíamos, nos reíamos, porque se veía bastante, un poco cutrecillo, pero nos contaba sobre el Hobbit, tenía un cómic del Hobbit también, y nada, pues al final, pues dije, voy a leer, al mismo tiempo que cuando oí que iban a hacer las películas, pues empecé a leer también los libros, y cuando ya, pues me quedé enganchado con el mundo, lo que significa para mí es aventura, la aventura es eso, es el Señor de los Anillos, cuando yo empecé a leer los libros, pues me quedé enganchado, y claro, es que para mí es la saga, lo dije también con Star Wars, que era la saga por la autonomía de la ciencia ficción, para mí, el cine de aventuras, la aventura en mayúsculas, pues es el Señor de los Anillos, y también de acuerdo, o sea, a partir de estas películas, fue un antes y después, no solo en el cine de aventuras, yo creo que también incluso, la manera de cómo hacer películas, sobre todo grandes superproducciones, ellos fueron los que han asentado la forma de hacerlo, a partir de entonces, entonces es algo que, pues que tiene mucha relevancia. Ya que has hecho la comparación, si tuvieras que elegir entre Star Wars y el Señor de los Anillos, ¿no? Es que es muy complicado, porque como, claro, una cosa es, aunque son también de cine de aventura, los dos, pero son un poco distintos, pero si tuviese que elegir uno, yo me quedaría con el Señor de los Anillos. Bueno, antes de pasar a preguntas a vosotros, me preguntan por el chat, que si vamos a hacer la comparación de mejores libros o pelis, eso lo haremos más adelante, paciencia, y bueno, Lourdes, misma triple pregunta. Sí, bueno, también voy a decir que, por ejemplo, en el chat, también están comentando cosas, de que heredó el libro, el Hobbit de su hermano mayor, y que el Señor de los Anillos es nivel uno, y que las demás juegos de trono juegan en otra liga, opino lo mismo. Yo mi contacto, pues un poco, a ver, yo empecé viendo El Señor de los Anillos, la de dibujos animados, porque mis, digamos, mi hermano y mis primos mayores, en las navidades que las solían poner, pues me la ponían, así que tenía que verla, y me gustaba. Empezaste a la puerta. Era una película de dibujos, pues sí, a ver, yo era la pequeña y no tenía votos. Qué afortunada eres de tener un hermano mayor que te ha cultivado en estos temas. Sí, pero a ver, y primos, o sea, saludaba a mis primas y primos, que también me hacían verla, y pues le cogí el gustillo. Y, digamos, lo importante para mí fue que, es como fue mi inicio, digamos, en el mundo, algo así, la primera película que fui yo, bueno, con mi amiga, mi compañera de colegio del Instituto, Lucía Nieto, que de aquí le mandó un saludo, que era, si yo sabía de lo que iba ella, se había leído los libros, se había aprendido, el El Pico, todo. y me acuerdo de ir a los cines del Eroski, en los escenos, el primer día, al primer pase. Así que yo, digamos, de Albacete fui de las primeras en ver las tres películas. Y me gustaba mucho porque tenía batallas, nuevos personajes, nuevos mundos, tenía amor, y me gustó mucho. Y luego las empecé a ver, cuando empezaron a salir las versiones extendidas, pues a comprar los DVDs, y a ver las versiones extendidas para conocer más. ¿Contento? Lourdes, ya que le he hecho una comparativa, una pregunta comparativa a Sumo, te voy a hacer otra a ti. Si tuvieras que elegir entre Harry Potter y el Señor de los Anillos, ¿cuál elegirías? Te la voy a venir. Pues... Tener en cuenta que lo que respondas puede determinar si te baneamos del directo. Ojo, que se lo está pensando, ¿eh? Y todo. ¿De verdad hace falta? Sí, porque a ver. Sí, a ver, a ver, el Señor de los Anillos, o sea, yo directamente he visto las películas, no me he leído los libros, entonces, en cambio, Harry Potter, yo empecé a verme los libros, y luego ver las películas. Pero, o sea, manda, legálame el libro, que tú dices que es el plagio, lo leo, y ya te comento. Luego te lo envío a Barcelona con lo revertido, no te preocupes tú por eso. Pues ya está. Entonces, digamos que yo las he vivido de forma diferente. Si es cierto que el Señor de los Anillos me hizo el pie para ver, digamos, los mundos imaginarios, o sea, el Señor de los Anillos fue el comienzo. Entonces, a ver, a la hora de ver las películas, a la hora de montaje, personajes, cómo está hecha, me gusta muchísimo más el Señor de los Anillos. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, crecí con Harry Potter, tenía la edad de cuando salió el primer libro a cuando terminó. Entonces, para mí, no las puedo comparar, porque fueron de forma diferente. Bueno, bueno, te aceptamos, Barco. Pedro, la triple pregunta para ti. Bueno, para empezar, tengo que decir que sí, que para mí, en lo que estoy de acuerdo con Lourdes es que Harry Potter y el Señor de los Anillos son diferentes. En eso estoy de acuerdo. Fuera de broma, a ver, yo, la película de animación que tú dices, llegué a conocer su existencia de niño. Llegué a ver alguna escena, pero no llegué a verla entera. Y sabía que existía, me llamaba la atención, pero sí es cierto, lo que tú dices, de que se veía como muy oscura y muy... Y las tomas eran como muy raras, o yo las veía raras en aquel entonces. Luego, ya tiempo después, me leí una versión infantil de lo que es el Hobbit, con sus dibujos, su dragón, sus aventurillas, esa versión, y es la única versión del Hobbit que me he leído. Y posteriormente, ya de adolescente, sí me leí el Señor de los Anillos, porque tenía amigos y familiares como mi tío, que les encantaban, y sí me los leí. Pero te estoy hablando ya de hace mucho tiempo. Pasó el tiempo, no le di tanta importancia, y luego resulta que estrenaron las películas. Para mí, la saga. Yo, si me hacen la misma pregunta que entre Star Wars y el Señor de los Anillos, como le has hecho a Sumo, yo te diría el Señor de los Anillos también, porque Star Wars me encanta, crecí con ella, será súper fan de... De pequeño quería ser Luke Skywalker, pero el Señor de los Anillos me parece un producto mucho más redondo, una historia mucho más completa y unos personajes mucho más profundos. Sí. ¿Vale? Y aparte, digamos que no sé, es que también es comparar un referente de la ciencia ficción, por así decirlo, con otro de... Las Sonas de los Anillos, no sé cómo llamarlo, espada y brujería, fantasía heroica, no sé cómo... No sé en qué categoría si es que existe. Sí, bueno, pero Star Wars dentro de ciencia ficción también tiene un poco de... Sí, es más que aventura, más que ciencia ficción. Sí, bueno, ciencia ficción al uso no sería, porque además, pero bueno, claro. Y cuando fui al cine, yo estaba en Sevilla con mis primos una Navidad y fui allí a verla con ellos y la verdad es que la película me encantó, la primera, La Comunidad del Anillo y también te deja un poquito pues con ganar de más. Sabías que te ibas a tener que esperar un tiempo jodidamente largo antes de seguir continuando la historia y ya posterior a eso, pues eso, hay que verlas extendidas. Lo demás es perder el tiempo y porque es que es... Realmente son... Son metrajes muy largos que no aburren, que no aburren. Te envuelven y dando un poquito la nota friki cinematográfica, para mí están muy bien dirigidas. Yo creo que Peter Jackson no ha vuelto a alcanzar el nivel que tuvo con el Señor de los Anillos. Yo es que para mí se equivocó, se equivocó y tenía que haberse quedado a hacer el Hobbit en vez de irse a hacer King Kong, se equivocó y tenía que haberse quedado a hacer el Hobbit porque pienso que hubiesen estado mejor o por lo menos mejor tratadas. También entiendo que el hombre quería hacer algo distinto. Están opinando y el Señor de los Anillos gana por goleada. Aparte, muchos dicen que sobre todo Star Wars es una saga que quieren exprimir más y más. O sea, es como algo mucho más repetitivo y que el Señor de los Anillos se hizo bien, se quedó ahí. Bueno, ahora vamos a tener el Señor de los Anillos que hablaremos también más adelante. También yo pienso que la gente tiene todavía en la retina la última trilogía de Star Wars que se estoy hablando. Entonces me imagino que muchos hype habrá decaído por esa parte. Bueno, como dato curioso, como yo he mencionado y vosotros también habéis visto la película de animación, decir que hay incluso una película anterior de animación del Hobbit que se hizo para televisión. No sé si la habéis... Yo creo que la tengo por ahí descargada. Una animación un poco cutrilla. Luego... La del Señor de los Anillos. Es que esa película... Yo no sé si se puede comprar esa película, te digo la verdad. Yo no la he encontrado por ahí. Luego está la del Señor de los Anillos de Ralph Basic, pero luego los autores de que hicieron la versión del Hobbit hicieron como una especie de continuación hicieron el retorno del rey que retomaba un poco la historia donde la dejaba la película de Basic. Entonces podemos decir que tenemos una trilogía previa ¿vale? De películas del Señor de los Anillos de animación. Son lo que son, ¿vale? Pero bueno, existir, existen. Como la famosa versión rusa que se ha destapado hace poco que no sé si habéis visto algo. No, no. No había visto nada de eso. Yo, bueno, no he visto la película pero hay un canal que está muy bien que se llama Te lo resumas y no más. No sé si lo conocéis. Y el hombre que lleva ese canal ha hecho el vídeo de la película rusa que yo creo que con eso basta. No hace falta ver la película entera. Es una película que es cutre pero cutre no es así como si estuvieras grabando una especie de obra de teatro en decorador de cartón. Es que ni de cartón piedra, tío. Yo agradezco a título personal la documentación que nos traes al canal, Pencho, pero como amigo te pregunto ¿por qué pierdes tiempo de tu vida en eso, hermano? Eso no es perder tiempo. Eso valió cada minuto que vi de ese vídeo lo valió. La película no me la voy a ver. No tengo huevos a verla entera pero el vídeo de este hombre trabaja muy bien. Creo que alguna vez te puse algún vídeo de él. Te lo resumas y no más. He visto alguno así y está bien. Creo que el vídeo dura 10 minutos y el hombre te lo resume como lo hace él. Muy gracioso todo y yo qué sé como curiosidad. Lo meto como que sea huevos a ver la película rusa entera pero tampoco soy tan fan, macho. A lo mejor las de animación si me pongo un día así tozudo me los veo pero la rusa por lo poco que he visto es que tío no, no, no. Yo conozco niños por cierto un saludo desde aquí Nico y a Sergio que están en Asturias que me enseñaron la de animación en su momento y a ellos les gustaba. No sé si es porque ya de niños eran muy fan del Señor de los Anillos o porque realmente estaba tan bien. No llegué a verla entera. Yo la versión de Real Basic creo que es buena y a la gente se le puede hacer rara pero como película bueno, pues oye bien, no llega al nivel de la de Jackson ni mucho menos es otro rollo es otra liga. Es que Peter Jackson las trata muy bien en mi opinión las trata muy muy bien o sea hace que tengan ya, aparte de toda la paraferraria y todo el dinero banda sonora el hype que hay detrás es que yo pienso que están muy bien tratadas la trilogía en sí porque luego el Hobbit hay mucho cariño detrás de esa película sí, 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 está claro Sí, es que la adaptación que hicieron todo el equipo desde los guionistas el propio director todos los actores es una adaptación casi es que yo bueno, si queréis hablar más tarde luego de eso pero cuando fui la primera vez al cine también cuando ya veía los trailers cuando veía imágenes y la película en sí es que cuando yo había leído el libro me lo imaginaba así yo no sé si también lo hablaba con gente y les pasaba lo mismo que lo que habías imaginado mientras leías el libro veías la película y dices coño, si es que lo había imaginado exactamente hay escenas que desde luego son así sí, sí eso es lo que a mí me dejó vamos impresionado sí yo bueno yo siempre he dicho que el amor que se ve en el Señor de los Anillos es lo que le falta al Hobbit el Hobbit la saga las tres películas no me parece una mala trilogía es entretenida pero no está incluso yo creo que está muy por encima de otras sagas fantásticas del cine lo que pasa es que las comparaciones son inevitables pero está muy por encima de la mayoría pero en verdad que yo cuando la estaba viendo me daba esa sensación digo está bien incluso va desvirtuando conforme avanza la primera del Hobbit creo que estaba muy bien que fue la que me han metido del toro y luego las otras ya no sé sin ser malas películas es verdad que claro tienes en la cabeza al Señor de los Anillos y pierden pierden un poco pero es que pierden ante la comparación al Señor de los Anillos es que aparte de que fue primero hay mucho amor como tú dices es que hicieron hasta un programa de inteligencia artificial para las batallas aleatorias los movimientos aleatorios de los orcos y todo no recordar esas cosas fueron pioneros de muchas cosas totalmente bueno yo creo que las mejores batallas que he visto en una película son del Señor de los Anillos la de la misma de Helves por encima del Capitán Trueno por favor hay buenas batallas en la historia del cine por encima de la triste siempre se decía que las mejores batallas de espadas las había hecho Gakira Kurosawa por ejemplo en su época pero yo creo que Peter Jackson hasta la fecha no veo que las hayan superado el abismo de Hel como dice Lourdes si eso si eso se te caen las lágrimas al principio de esa batalla rodada de noche y tenemos un ejemplo más reciente que en la batalla de Juego de Tronos en la que había que hacer un esfuerzo visual ese capítulo lo hicieron para graduarte la vista yo creo que colaboró Vision Lab o algo porque no es normal y el Señor de los Anillos siendo más antigua es verdad que es cine que a lo mejor había más medios es verdad es que otra cosa a ver Bencho un dato curioso de la de abismo de Hel que estuvieron siete meses preparándola cuatro meses de rodaje y se les regaló a todos los participantes una camiseta que ponía sobrevivía al abismo de Hel por lo que costó grabar toda esa batalla y le sobró cas para camisetas además los Urujais eran casi todos jugadores de rugby neozelandeses me parece menudo bichardos había que maquillarlos poco poco látex les pusieron encima menudo bichardos en fin bueno voy a pasar a la siguiente pregunta vale como veis el tema va a dar para mucho así yo doy por hecho que a pesar de que ya más o menos tengo organizado una pequeña escaleta esto va a ir un poco tirando como quiera que me parece me parece bien tú eres el director de estos directos Pencho valga la redundancia soy el Peter el Peter Jackson de la manzuela vale pues vamos ya un poquito a preguntas ya más personales vamos con la comunidad del anillo vamos a dividirlo en las tres partes cuál sería vuestro momento favorito de la comunidad del anillo el que más os gusta Pedro por ejemplo tú de la comunidad del anillo sí pues no lo sé tío yo creo que no podría quedarme con uno a mí es que me encanta desde el principio de cuando llega Gandalfa es que no sé y lo recibe Frodo hasta pasando por la fiesta es que voy a narrar la película entera básicamente hay muchos hay muchos luego hay escenas típicas como no puedes pasar a lo mejor pues en el cine seguramente porque está casi al final la de no puedes pasar de Gandalf contra el Balrog vale porque además es súper épica a veces a Gandalf agarrarse los machos y ponerse frente a además que es que es incluso superior a como te lo imaginabas en el libro los huevos que le echa hablando mal y pronto y no sé creo que creo que por ahí sí bueno toda la parte de cuando entran en la memoria es épico es épica el logro también no sé es que cuando llega Gandalf ilumina la mina y se contempla la mina creo que no me ha salido la frase y se ilumina todo de hecho me acuerdo de estar en el cine y decir vaya joder si es que es que es impresionante es una cualquier parte de la película es brutal Lourdes ¿cuál sería tu escena favorita? pues es que es un poco todo porque aparte mira que la acabo de ver vais recordando voy cosas porque por ejemplo ahí cuando están las minas los gritos de los orcos son cerigüeyas 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 que son ratas son ratas grandes vamos básicamente pero son marsupiales y saben trepar espectacular a ver cerigüeyas ¿no es un roedor? ¿es un marsupial? es un marsupial un roedor marsupial no como no lo sé cierto me lo creo perdona que te he interrumpido no que a ver voy recordando todo a ver una parte evidentemente que es importante es cuando se juntan todos y empiezan a salir todos los personajes que forman la la comunidad y a ver alguien que no ha leído los libros y dices uy mira un elfo un hombre un enano fíjate míralos esto parece esto parece una fiesta de otakus sí sí está mal si no tiene ninguna referencia anterior es lógico pero la verdad es que está guay está muy bien hecha y como los carteres periodizan y aparte me acuerdo de quedarme muy fija en el cine la primera vez diciendo a ver si se notaba la diferencia de estatura a la hora de los hobbits con los otros y a mí pues es eso o sea toda la película aparte para mí la que más adentro de que las tres me gustan mucho la que más me gusta es la comunidad porque la presentación sigue habiendo batalla es la más fiel también a la novela también ahora que has dicho lo de la altura como dato curioso John Rhys Davis que es el actor que interpretaba Gimli en realidad era el más alto de toda la comunidad del anillo mide casi 1,90 el tío así lo digo como comunidad porque para hacer el enano cogieron un tío bastante alto pero bueno es la monja del cine Robert Pattinson va a tener músculos en Batman a lo mejor y todo en el traje estamos volviendo al tema recurrente si no me equivoco también es ese actor ese que le pone la voz a bárbol ¿no? sí le pone la voz también a bárbol es cierto sí sí hacía doblete como el espérate en el Hobbit el dragón era el el Dominic Cumberbatch ¿vale? pero aparte también le ponía la voz cuando aparecía el espectro de Sauron creo también ¿no? ¿puede ser? lo tengo ahí un poco ahí difuso no lo sé no lo sé le conozco a ver el chat seguro que mi amigo más que está por el chat lo sabe mejor que yo Sumo pues tu momento favorito de la comunidad del anillo pues es que opino lo mismo elegir uno elegiría así cuando toda la parte de Moria cuando cuando muere Gandalf que todos se quedan como pillados que ha pasado como que muere Gandalf y suena la música de de Rivendell y tal eso está también bastante impactante pero es que no me quedaría con una una escena es que es todo o sea es todo desde desde el Hobbit el Hobbiton es que es muy redonda cuando aparecen los los Nazgûl también esa escena es que es todo es tan redonda como un anillo la película mira pues yo voy a decir la escena me gusta todo pero es verdad que hay una escena que me pone siempre los pelos como escarpias vale porque se me agludo se me junta la escena con el subidón de la música vale y es cuando están en las minas de Moria cuando está el puente derrumbándose vale que van saltando justo en esa parte ya cuando ya es el último salto que es Aragorn con Frodo si mal no recuerdo que ya parece que se está demoronando el puente justo cuando cae el puente pega el subidón de la música y se dice pam 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 que es el tema el tema más famoso bueno a mí a mí esa parte con el subidón de la música me pone los pelitos a los pelos me pasa como cuando veo Karate Ki y hace la patada Daniel Sal cuando podemos juntarnos lo vemos luego en mi casa y ponemos los altavoces del 5.1 lo más alto posible si me echas los vecinos pues ahí estamos y esa parte luego también es verdad que la muerte de Boromir también también tiene me da su cosilla la última conversación que tiene con Aragorn cuando le dice me había gustado cabalgar contigo con mi rey sabes ahí cuando ya también también tiene tiene su cosilla para mí y su redención bueno ya quisiera también ahora como seguimos con la comunidad del anillo todos tenemos nuestro personaje favorito de la saga imagino pero por ejemplo Lourdes que nos ha salido en los libros no sé si tienes algún personaje favorito en la comunidad del anillo que luego te cambió viendo el resto porque yo como ya los que nos hemos leído en los libros ya teníamos nuestro personaje favorito seguramente de antemano pero tú que te has visto las películas sin irte los libros tu personaje favorito de la comunidad del anillo se mantendría en el resto de la saga o te cambió un poco no a ver a mí desde el primer momento me gustó el enano y me gustó cómo creció y de secundario por ejemplo Galabriel mucho también que sale poderosa y luego hacia pequeñas entradas pero un poco si te refieres la primera vez que vi a Frodo sí que le empezaba a coger un poquito de manía conforme iban pasando las películas y ahora que las he vuelto a ver no me ha dado tanta sensación de le he odiado menos o sea no le llegué a odiar porque no pero me acuerdo la primera vez que la vi o cuando la he visto hace años otra vez las partes de Frodo y Sam se me hacían pesadas y en cambio esta vez que cuando la he pasado hace dos semanas las he vuelto a ver todas en el cine no se me han hecho tan pesadas igual he madurado he crecido y las aguanto más no sé pero mis actores o sea mis personajes siguen estando en los que más me gustan las Legolas lo sigo viendo y a Frodo lo tolero también ya me parece más gay o sea o el actor es muy bueno o hay unas miradas que un amigo no se echa Pedro ¿tú cuál dirías tu personaje favorito? no sé si si quieres especificar de la comunidad del anillo o en general te voy a hablar de la saga en general porque o sea tengo en la cabeza el desarrollo de toda la saga entonces pues bueno Aragorn lo hace muy bien y es un tío que hace lo que se espera de él sufriendo y siendo humilde Legolas es Legolas está por encima de Ghibli me gusta mucho si es cierto lo que dice Lourdes que en algunas escenas se le llega a tomar manía a Frodo porque lo ponen como tan inútil o como que no hace lo que tiene que hacer o como que no le echa valentía que parece en ciertos momentos voy a hacer una burrada como el tonto útil de Sauron pero que parece que le va a llevar a la anillo y lo va a servir en bandeja al final si no conociéramos el final pues muchas veces daría esa impresión y no sé en principio pues mis personajes y Pepi Miri Merry y Pippin pues yo que sé son a veces alguna escena que tienen de alivio cómico yo creo que me sobran un poquito pero porque no la veo en el tono general de la película que no es que me molesten ni no me hicieran gracia sino que los veo un poquito pero por lo demás todo bien personajes favoritos pues todo yo que sé Gandalf, Faragón Legolas, Ghibli Sam me parece que hace una actuación durante toda la saga espectacular y bueno Goulin por supuesto esa parte o sea Goulin da miedo y pena a la vez da no sabes si ayudarle o escupirle es una cosa que y en los monólogos que tiene el sol bueno a lo largo de toda la saga denotó una actuación realmente grande y un tratamiento bueno no sé si es gay en este caso pero sí muy chulo David yo te voy a hacer un comentario que dicen que te andas con las ramas y lo leo literalmente el señor de los anillos ya hablando de Karate Kid ya estamos mezclando caviar con mierda es la magia del gallinero squad estos son nuestros fans gracias a todos viva el señor de los anillos Karate Kid también está bien cada una en lo suyo no es lo mismo yo he dicho que es verdad que son dos escenas que la música me juega un efecto que la verdad es que hemos empezado nosotros comparándola con Harry Potter y eso no lo he criticado Sumo tu personaje favorito pues a ver como personaje de la saga no sé si a lo mejor perdona que te haga la introducción con Pedro no se lo llega a preguntar que vosotros habéis leído los libros si a lo mejor vuestro personaje favorito de los libros se mantiene en la película o en la película os ha gustado algún personaje más no sé es que como no tengo uno solo como no tengo un personaje solo favorito no te podría decir la verdad no sé contestarte bueno ya sumo lo mismo para ti yo a ver con las tomando cuenta de toda la saga los libros y las películas lo que pasa es que los personajes están muy bien tratados en la saga o sea justamente la obra de Tolkien una de las características de su obra son los personajes y las descripciones de todo de los paisajes y tal que lo hace muy bien y es que Peter Jackson consiguió hacer lo mismo y los guionistas o sea entonces mis personajes mis personajes favoritos de siempre eran Gollum y Gandalf y en las películas es que son son bestiales entonces sí sí creo que los mantengo y elijo esos dos porque siempre eran los dos personajes más los favoritos míos y los que más me interesaban pero es que todos todos los personajes todos los protagonistas cada uno por su parte es que son son muy buenos personajes tienen buena buena historia de fondo y a la película lo han plasmado muy bien la verdad o sea que sí me quedaría con esos dos si me preguntaras como favoritos esos dos yo ya bueno yo mi mi personaje favorito de las novelas ¿vale? serían Pippin y Sam siempre porque no sé siempre me he identificado un poco con ellos ¿ya? sí sí Sam si no es por Sam el anillo no llega a Bordor o sea tener eso claro y si no es por muchos personajes también o sea que también eso se trata de una comunidad ¿no? y digo por Gólum tampoco si no ya se puede también bueno Pippin lo he visto siempre tan torpe tan metepata tan de decir lo que no tiene que decir cuando no toca y que me he sentido identificado con él siempre por fuerza también y luego y luego ya y voy a pasar a las dos torres aprovecho es verdad que que Legolas en la película mola mucho o sea Legolas en la batalla del abismo de Hell es que es un puto ninja o sea la escena la escena una escena que me encanta del abismo de Hell cuando se tira en plan con el escudo lo siento la madre no sé será una parida pero cuando se tiran con el escudo disparando flechas y aún el escudo se carga un Urujai digo ya para apludir el cine eso eso y pues una una sobrada que no viene a cuento pero me pareció espectacular el momento ha pasado sí sí lo cual aprovecho para preguntaros por vuestro momento favorito de las dos torres Lourdes por ejemplo tú que la tienes más reciente en la batalla o sea en general es toda la batalla del abismo de Hell o sea como van preparando cuando llegan los elfos a ayudarles que dices se vuelven a unir ¿sabes? para luchar juntos lo trágico que puedes ver que igual pasaba en la guerra de que cogen a los niños un poco les motivan diciendo no van a poder aguantar cuando has dicho tú Legolas también cuando creo que es Aragorn y Jimlin cuando saltan para el puente a la puerta para darles tiempo para poner cuando le dice empújame ¿no? empújame cuando en la primera dicen que nadie empuja a un herano que no se entere el elfo exacto entonces son todos los detalles a cuando terminan saliendo con los caballos y luego aparece Gandalf cuando dijo al amanecer toda esa bajada de los caballos es espectacular desde principio a fin toda la batalla o sea toda la película está muy bien pero la batalla en sí me parece espectacular creo que para mí es la mejor batalla o sea la mejor de toda la película ¿de toda la saga quieres decir? sí Pedro bueno parece que por lo que decías esta vez en sintonía con Lourdes sí coincido de la batalla de principio a fin de la misma aunque ya te digo es que podría poder narrar la película casi entera salvo alguna bajada de ritmo que tienen persecución con orcos árboles tal pero yo la verdad es que la batalla me marcó sí está muy bien hecha es muy épica y no sé es que realmente más de lo que me esperaba incluso la verdad me sorprendió me gustó también la zona de las de las cuevas cuando salen pero no la batalla sí ¿cómo? bueno yo sí la verdad es que la batalla es la la escena de la de esa película principal pero también destacaría por ejemplo la conversación de Gollum consigo mismo esa conversación que hace esa escena también es es muy icónica y está muy bien hecha y por ejemplo también también de lo mismo también con Gollum la escena final en la que se da cuenta que puede llevar a a Frodo y a Samba a través de el paso para con la araña y se da cuenta ahí la cara que pone ahí podemos ir por este atajo la cara que pone ahí es para recordarse claro esa escena también está muy bien además termina así la película y te deja como que qué va a pasar ahora o sea yo destacaría esas dos o esas tres con la escena de la batalla también ha dicho mucho cuando se aparece Barbo es de decirlo pero es que es la segunda cuando sale que sale ahí que tampoco tal pero me gusta ese personaje yo te iba a decir que ese es de los puntos más flojos de la peli quizás la bajada de ritmo y la no sé que tampoco es que me disgustara pero en comparación es posiblemente la parte que menos me enganchó la caracterización y todo como habla ese mundo me pareció súper curioso la parte de los árboles que hablan que se mueve ni que trabajaran según la suena aparte los libros eso lo extienden un poco más y te explican más sobre sobre los scenes y tal entonces a lo mejor en la película como que lo han solo lo pusieron ahí y lo mostraron pero no profundizaron más porque si no claro yo eso es lo que echa en falta porque si tú cuentas ancestralmente un poquito más la historia de todo el bosque en general pero ahí es que lo vi como una pequeña bajada de ritmo que tampoco es que me disguste pero no la vi al nivel lo que dice Pedro es verdad que cuando me he estado comentando un poco hay gente que lo dice que en la segunda película las partes que por ejemplo que aparecen Frodo y Sam se les hacen algo más pesadas que la parte la parte a lo mejor de Aragorn con Gimli y Legolas pero también es verdad que pienso que las dos torres tienen el montaje más complicado de toda la saga porque está entre medias no tiene ni como por así decirlo ni principio ni final y luego es que tiene tres líneas tiene Aragorn Legolas y Gimli Frodo y Sam y Merry Pim Pim por otro lado o sea tres cuando la comunidad eran y yo iban todos juntos solo había una por así decirlo y luego en la segunda película habría dos que es Sam y Frodo y luego el resto ya pero es que están muy diferenciadas la una la ves un poquito más de desarrollo de acción la otra es un poco más filosófica la de hablando de obligaciones y tal la de Sam y Frodo me refiero y luego la otra es un poquito más alivio cómico de Amisela en Apuros de Merry Pim entonces veo cambios de ritmo entre las tramas que no es que esté mal me gusta pero la veo un poquito más desigualada comenta por aquí Conan que me dice que la batalla de la misma mujer es muy parecida a la del Reino de los Cielos y es verdad es muy parecida pero bueno vamos a darle el crédito al Reino de los Anillos que es anterior a esa película y comparten actor que es Orlando Blue curiosamente y bueno ya como seguimos bueno yo creo que no he dicho mi momento favor no lo has dicho me mola mucho la escena de Legolas pero si es que estaría igual que vosotros en esta película en concreto por decir dentro de la batalla de Hell una me gusta mucho ya cuando llega Gandalf y dice el rey lucha solo o cabalga solo no me acuerdo muy bien lo que decía y aparece Eomer por detrás y dice ya no y hacen la la carga ese momento cuando o están mirando al horizonte que sale la voz en off de Gandalf cuando llegue el tercer día punto día al alba mira hacia lo sí sí por destacar esa y luego curiosamente ahora hablando del abismo de Hell hay una escena que se rodó que no llegó al montaje ni siquiera en la versión extendida que es Eowyn Eowyn luchando contra los Uruhaes sabéis que en la película Eowyn se esconde con las mujeres y los niños en una cueva y rodaron una escena en que los Uruhaes consiguen llegar a esa cueva y Eowyn ella sola se carga unos cuantos Uruhaes está el vídeo por internet si lo buscáis la verdad que yo lo he visto y creo que habría quedado bastante guay por esa escena incluso le habría dado más empaque a Eowyn no sé ¿y sabes por qué la retiraron? ¿por quitar tiempo de metraje? no lo sé pues a lo mejor puede ir un poco por ahí a mí hubiese gustado verla la verdad igual es porque también le querían dar más importancia cuando termina en la tercera cuando mata al otro cuando es una mujer que ataca como darle solo una escena prioritaria a la hora de lucha querían dar la sorpresa esa al final yo creo que igual por eso y bueno también en el abismo de Hell hubo un cambio que se llegó a rodar incluso parte en la que era Arwen quien lideraba el ejército de elfos y no Haldry de hecho también hay imágenes por ahí de la actriz que ahora me queda un poco blanco ahora con el nombre de la actriz sale por ahí peleando pasa que eso sí Peter Jackson me acuerdo de ver en la versión extendida los DVDs que comentaba que al final decidieron que que no que los fans más acérrimos de los libros no entenderían no entenderían eso que igualmente en los libros no van los elfos que bueno ya hablaremos un poco de eso cuando comparemos con los libros con las películas pero bueno por dejar dos apuntes de escenas que se llegaron a rodar parte de ellas pero no llegaron ni siquiera la versión extendida y ya por terminar con las escenas más icónicas de la saga pues ya la sumo por ejemplo tu escena favorita del retorno del rey a ver sobre el retorno del rey pues quizá pues la la carga de los rojirrin al final pues eso es no es peña que dudaras tanto pero digo ya es que también es que también hay tantas en esta que es complicada elegir pero sí es como escena épica por autonomasia quizá de las tres películas pues es la la carga de los rojirrin me recuerdan que la actriz es Liv Tyler la hija de Steven Tyler sí pero sigue Sumo perdona pues eso sí la carga de los rojirrin eh las últimas escenas en las que cierran ya pues como muy parecido también lo que pasa en el libro que hacen un repaso del final sin contar lo que realmente pasa al final que no sale en las películas pero bueno eh sí yo quizá me quedaría con esa parte de la batalla final la conversación de Sam con Frodo cuando suben a la montaña así que claro empiezas a pensar es que hay muchas sí sí Lourdes a ver es que es todo o sea cuando por ejemplo Aragor se mete por el sendero para los espíritus de los guerreros que los habían dado de lado pero la que más me llamó la atención me acuerdo la primera vez que la vi fue la de la araña porque pasé miedo de verdad o sea nosotros estás en tensión dice la batalla puede pasar es que con la araña me daba miedo o sea cuando está ahí Frodo y todo decía si es que se lo va a jalar o sea por dónde va a aparecer y yo me quedaría sobre todo pues fue la que más me llamó impactó desde el primer momento la primera vez que la vi todo me gusta o sea el final igual se me hizo un pelín largo ya cuando sale que despierta Frodo y todo pero diría la de la araña porque fue la que más me impactó la primera vez que la vi Pedro tu escena favorita del retorno del rey pues ya han dicho varias pero por no repetirme remarcaría también el principio los orígenes de Smigolik y Jigolum me parece que está muy bien tratado vale y aparte de la carga de los rojidrim aparte de la batalla final aparte de la conversación aparte del despertar de Frodo pero yo destacaría también el principio de cómo está tratado el origen de que realmente luego en el libro o no lo recuerdo bien o no están así pero pero sí me gusta me gusta creo que se ha parecido sí la verdad es que esa parte ya ni me acuerdo pero recuerdo que sí que que era que está bastante fiel creo sí el origen de Frodo era así que encuentran el anillo pescando y se pelea en el cumpleaños sí pero la pelea más accidente bueno no lo sé la verdad no me hagáis caso porque a lo mejor no estoy yo divagando o me la imaginé de otra forma cuando lo pero sí sí me gustó bastante esa escena también por diferenciarme un poquito lo que ya habéis dicho por añadir algo bueno yo yo bueno la carga de los rojirines está ahí eso eso es épica pura y dura y luego el discurso del rey Zeoden ¿no? al nivel de al nivel del de William Wallace en rey Han y luego ya por decir venga por decir una más el rescate de San a Frodo ¿vale? cuando rescata San demostrando demostrando lo que es San ¿eh? el solo luchando contra orcos y luego cuando se lo carga la espalda cuando dice no puedo llevar el anillo pero lo puedo llevar a usted y por eso por eso San es el verdadero héroe del señor de los anillos no nos equivoquemos porque te sientes identificado con el personaje no empieces ya a chafarnos todo bueno hemos hablado antes un poco de los actores y concretamente en esta película se aunan aspectos que al final son lo que ha dado el resultado de ser la obra maestra que es ¿no? y uno es el cast ¿no? pero hay que decir que el cast que tenemos en la película no fue en las primeras elecciones en muchos casos y hay algunos casos un poco curiosos por ejemplo Son Connery fue tanteado para ser Gandalf ¿vale? y rechazó ser Gandalf porque dijo que no entendía absolutamente nada del guión dice que no entendía de que iba ¿os hubiera molado ver a Son Connery de Gandalf? ¿os daba el pego? Lourdes por ejemplo se da el pego creo que se da el pego no sé ya veo a Gandalf ya lo veo como tal pero creo que caracterizado lo bien que llegaban a caracterizar creo que sí que hubiera sido un buen Gandalf claro es que eso es lo que dices tú es que claro si te lo caracterizan y como lo han caracterizado pues a lo mejor pues sí igual sí hubiera hubiera funcionado o sea lo sabremos físicamente habría funcionado seguro y aparte es buen actor pero después de esa falta de implicación que cuentas pues casi mejor que no claro con eso ya a lo mejor hubiera costado mucho más dirigirle habría sido un Gandalf con una presencia física más imponente que ya es más que el ene o sea el Grand Cory tenía una presencia física imponente y en material también es grande aparte con lo de la perspectiva forzada eso lo han hecho muy bien y en las películas se ve como que más grande de lo que es eso es lo de menos pienso yo claro es lo de menos luego la primera opción que se barajó para Aragorn no sé si lo sabéis pero fue Nicolas Cage bien desechado rechazó el papel aunque era muy fan porque Nicolas Cage es un fricazo era muy fan pero claro hay que hablar de esto que es que se tenían que ir varios años a Nueva Zelanda y Nicolas Cage no se fue porque quería pasar más tiempo con sus hijos realmente es que tenía firmado ya el motorista fantasma y no podía defraudar pero o sea me cuesta ver a Nicolas Cage de Aragorn pero no sé vosotros yo no lo veo unos rasgos yo no lo veo está bien Vigo Mortis en donde está la verdad es que la verdad es que luego luego es cierto que contrataron a otro actor para Aragorn que es Stuart Thompson que a lo mejor no le ponéis cara es el actor que hizo de Dorian Gray en la Liga de los Hombres Extraordinarios por ejemplo hizo también la película del Star del Vampiro y a mí es un actor que físicamente sí me daba el pego de Aragorn lo que pasa es que es verdad que un poco más blandito Peter Jackson dice que lo rechazó al final porque se veía demasiado joven para el papel Aragorn es claro es que está elegido bien como edad está sí es que tiene que ser alguien así pero es una macho qué putada tener el papel ¿sabes? de una saga así y que te vuelquen ya cuando has empezado tampoco lo sabes al principio cuando has empezado a rodar ya me he empezado a rodar escenas me parece yo he leído que fue el día de antes de empezar el rodaje que fue cuando le dijeron que no el día de antes eso duele más todavía yo mira por aquí me comenta Conan que la comparación que he hecho del discurso de Ciudadan con Wallace que no que el discurso de Wallace es el top vale te lo compro y que bueno aquí nuestro amigo Mac dice que Christopher Lee fue el único elegido por Tolkien para hacer de Gandalf esa información la verdad no la conocía lo que sí lo que sí conocía es la parte de abajo que dice que fue el único que conocía a Tolkien en persona eso es cierto también y que él en un principio quería hacer de Gandalf pero no lo hizo por las escenas de batalla que ya tenía una edad que no podía hombre yo Christopher Lee creo que es un Saruman perfecto que es perfecto de hecho Christopher Lee como Gandalf no sé es que es que Christopher Lee es que es el malo por Antón no más es el villano había sido demasiado Gris para ser sí 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 hombre como actor bueno era yo creo que podía haber hecho de Gandalf perfectamente pero me pega más como Saruman será porque ya lo he visto y me encanta pero me pega más como Saruman es el casting perfecto de Saruman Christopher Lee que hemos dicho que bueno es verdad como dice más que conoció a Tolkien y realmente y Christopher Lee decía que todos los años todos los años se leía por lo menos una vez El Señor de los Anillos que era su libro favorito aparte de que hablaba varios idiomas estuvo en la guerra bueno el tío la verdad que Christopher Lee da para hacer películas de su vida ahí lo dejo caer señores de Hollywood por si quieren ustedes una película sobre Christopher Lee vamos un poco a largo otro aspecto del Señor de los Anillos que para mí también es de lo mejor de la historia del cine que es su banda sonora vale aquí vamos a generalizar un poco no vamos a analizar la banda sonora de cada película un poco general sumo por ejemplo tú que que creo que has mencionado antes que la banda sonora para ti bueno como hemos hablado un poquito antes antes del chat no recuerdo si ha sido antes o después que has mencionado que para ti la banda sonora Señor de los Anillos era la mejor de la historia sí de las mejores de la historia del cine sí como banda sonora los diferentes temas que hay como se entrelazan en la banda sonora y cuando como aparecen los los leitmotivs ¿sabes? cuando hay una escena que recuerda un tema y cómo cambia lo hace a la perfección Howard Shore ahí lo hizo perfecto y fue reconocida como tal con los Oscars y otros premios que recibieron como y reconocida como de las mejores bandas sonoras de la historia del cine y vamos podríamos ir hablando de temas que hay diferentes temas que hay ¿hay algún algún tema de la banda sonora que destaque así que recuerda que te guste más? el tema del anillo que es el primer tema que aparece cuando bueno no en la banda sonora pero cuando en la en la primera película cuando cuenta la historia del anillo cuando se forjaron ese ese tema que aparece ahí ese es el del anillo yo creo que y eso se repita a través de todas las películas y va cambiando y creo que para mí es el tema favorito también el de el de Aragorn también está muy bien bastante épico que se repita al final la última banda sonora es como el tema principal no sé hay que hay muchos temas que viendo solo lo que son los temas puedes ver la película entera básicamente bueno ahí están los famosos vídeos de Jaime Altozano ¿no? analizando la banda sonora de la trilogía que son bastante recomendables ¿vale? Lourdes ¿hay algún momento bueno yo sé que la banda sonora si es un poco más general hay alguna parte que destacarías que tú que sí yo sé de las que piensan que es como la misma película o sea la misma que hace en toda la película pero sí es cierto que luego cada digamos paisaje ciudad o personaje luego tiene como caracterización que hace que te envuelva yo para mí la que más por ejemplo cuando la música que ponen para la comarca que me dan nostalgia ¿sabes? es como la casa era cuando la ponían era como envolverte ese recuerdo de volver allí por ejemplo creo que cuando hace el discurso o habla Sam con Frodo al final hacen un poco de hincapié a la parte de la comarca con lo cual te hace meterte más a esa nostalgia de querer volver a casa entonces es una de las partes que a mí me gusta mucho y que te hace esa banda sonora volver al lugar darte ese sentimiento Pedro yo no soy especialmente muy melómano a lo que a quienes se refiere entonces tampoco puedo dar una opinión muy formada pero sí es cierto que me parece de las mejores bandas sonoras que se han hecho nunca y volviendo un poco a lo que dice Lourdes estoy de acuerdo que están muy bien elegidas porque cada 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 tema por así decirlo te recuerda a una zona del metraje de la película por ejemplo la zona de Gondor a mí me crea tensión en la canción la zona de la comarca te crea nostalgia pasividad ganas de tumbarte en la hierba y bueno el tema el tema principal cuando pegas a subidas es que es lo que todo el mundo tiene en la cabeza aquí en esta oponencia que cada personaje tiene su sintonía propia se identifican como en la vida real yo bueno yo a mí yo sí tengo una favorita de la banda sonora bueno quitando la parte más famosa como he dicho de cuando el puente de Cazardún y toda esa parte el tema de los Rohirrin de Rohan me encanta el tema de Rohan con los Rohirrin para mí es mi favorito lo tengo bastante claro con respecto a si es posiblemente la mejor banda sonora del cine no lo sé porque es que yo tengo un par de bandas sonoras en la cabeza que creo que le pueden hacer competencia por ejemplo Conan el Bárbaro la banda sonora de Conan el Bárbaro me parece una brutalidad de hecho Conan el Bárbaro sin esa banda sonora creo que empeora bastante mira que soy muy fan de la peli pero la banda sonora creo que le hace muchísimo o la de Brighard también me parece una banda sonora buenísima por decir así de películas épicas pero bueno también si nos ponemos aquí en un Bailando con Lobos el Padrino no sé incluso la vuelta tenía un precio pero bueno sí que estaría en un top 10 de las mejores bandas sonoras de la historia seguro seguro y aparte luego como he dicho si ves el vídeo de Jaime los tres vídeos de Jaime Altozano es que la aprecian más o sea cuando ves todo el trabajo todo el trabajo que hizo todo el análisis de las notas de cuando estamos en Mordor es en la contraria de cuando estamos en la comarca o sea está muy bien son muy recomendables yo no soy muy malo malo pero es que habiendo tanto cariño y tanto dinero detrás es que tiene que ser así hemos hablado hemos hablado de programas hemos hablado de maquillaje hemos hablado de dirección hemos hablado de tiempos de rodaje la banda sonora no podía caer se han dejado caer que ya hablando de Conan que cuando cuando la sesión de Conan ah pues Conan 10 dextía estás invitado a un debate sobre Conan cuando quieras viendo tu nombre creo que sabrás que encajar bien en el debate ya lo dejo yo lo dejo yo lo dejo sumo cuando quieras debate de Conan vale bueno hemos hablado de la trilogía pero como hemos comentado antes también las versiones extendidas entonces versión extendida mejor que la trilogía cinematográfica Pedro por eso sí sí porque para mí no sobra nada para mí no será porque me encanta la saga no lo sé a lo mejor me estoy dejando algo porque ya hace tiempo que las vi completas es que es mucho metraje pero para mí para mí no sobra absolutamente nada no le quito nada entonces como opinión general yo o sea lo he dicho antes al principio una vez ya vistas las cinematográficas de el revisionado tiene que ser las extendidas no sé si por lo que has dicho antes en el cine te faltó eso ¿no? sí aparte a ver tengo aquí que aparte lo ha apuntado son 557 minutos las versiones normales en el cine y la versión extendida son 683 minutos ahora y media más mira más yo por ejemplo dentro de la versión extendida una de las escenas que echaba mucho de menos que no entiendo por qué la quitaron es cuando en la comunidad del anillo cuando entran en el bosque de los elfos la explicación de los regalos que les dan porque luego aparece y a ver yo lo veo muy importante cuando se mencionan que las capas te ayudan para ocultarte lo de la luz el pan de que te llena o sea que son luego te dicen cosas y dicen bueno esto de dónde has salido es que ahí perdona te hacen me vais a odiar pero ahí es que te hacen en la versión comercial en la versión cinematográfica te hacen un Harry Potter aparecen objetos mágicos sin explicación vale y de repente tú tienes que creerte que eso funcione así porque lo ha dicho el profe de turno pues no me odiáis pero es así bueno decir que el compositor de la banda son de los anillos es Howard Shore lo digo porque si no nuestro amigo Mac le va a dar una embule o algo que yo lo he dicho creo que lo hemos dicho pero bueno perdón lo repetimos Howard Shore más es escuchar Mac y menos criticar que lo ha dicho sumo de inicio sumo extendidas mejor a ver sí como aficionado sobre todo yo creo que las extendidas a ver esta saga Peter Jackson ya lo dijo también creo que en los documentales lo dice que es una película que que ha hecho por fans que está hecha por fans para los fans sin olvidarse de los demás de los demás espectadores entonces yo creo que las extendidas eran algo necesario que tenía que hacerse sobre todo para los fans entonces para mí sí es mejor mejor para que extendidas que yo bueno yo las extendidas es que y ahora empalmaré con el siguiente tema me aportan más o sea porque entre otras cosas por ejemplo yo me acuerdo ver el retorno del rey en el cine y un par de cosas que no me terminaron de gustar algunos cortes que digo aquí me falta algo por ejemplo por ejemplo al final de la película en la versión de que nos pusieron en el cine aparece Faramir con Eowyn como si fueran pareja y tú dices ¿y esto por qué ahora? ¿qué ha pasado? ¿qué me he perdido? en la versión extendida tienen una escena en la que se conocen previamente en el libro obviamente está más explicado que se enamoran cuando están recuperándose entonces por ejemplo escenas así es verdad que me quedaba un poco de porque me falta aquí información yo que sé y con las extendidas esa información pues creo que mejoran la película si me equivoco pero el retorno del rey es la que más metraje extra tiene ¿no Pencho? no sabría decirte ahora mismo creo que sí puede ser puede ser porque la escena de la boca de Sauron y todo eso que también bueno mira ahora hablando de las extendidas en la batalla final se rodó también a Viggo Mortensen luchando contra Sauron optaron por la versión física de Sauron peleándolo para que la desecharon también también hay vídeo por ahí por si creo que creo que salían en los DVDs de las extendidas también explicaban pero eso bueno desaparece la boca de Sauron que también está bien yo puedo entender que al final un productor quiere que vaya mayor número de gente a ver su película y si una película dura más son menos tiempo en las salas es decir en vez de poner tres sesiones a vos solo puedes poner dos y al final es dinero que ellos pierden puedo entenderlo por ese aspecto pero yo que se hará con el restreno pues hubiera sido un puntazo que hubieran puesto las extendidas porque yo creo que ya el dinero ya está ganado sabes todo iba a ser ganancia yo creo que en un principio aquí por ejemplo en Barcelona nos pusieron porque teníamos con la primera teníamos el toque de queda a las nueve y es decir que la de la comarca yo entré con la película ya empezada porque no llegaba de salir del trabajo es que el último pase era a las seis de la tarde porque si no cuando era el toque de queda no daba tiempo a volver a casa y a las dos últimas ya que está abierto sé que se podía pero con el toque de queda que hubiera sido muy complicado a lo mejor el año que viene con el 20 aniversario de las dos torres nos ponen las extendidas perdóname en el chat me dice más que soy un hater de Harry Potter sí es verdad lo admito lo admito tengo que admitir que cuando lo he visto al principio he visto HP y he pensado otra cosa y digo ¿cómo te pasas Mac? pero luego se me da cuenta que era Harry Potter bueno a lo que iba hemos hablado de la extendida y ahora pues hemos hecho una un poco comparativa con los libros ¿vale? Lourdes entiendo que tú no te has leído el libro pues bueno no hace falta que hables en esta parte miraré a ver si alguien pone algo en el chat exactamente David ¿hay alguna parte de todas las películas algo de los libros que te falten en las películas o incluso que creas que se ha hecho mejor en la película que en el libro así por hacer una comparación a ver cosas que vamos a hablar por la primera cosas que te faltan en las películas que aparecen en los libros obviamente de lo que te acuerdes yo entiendo que te lo leíste hace tiempo hombre a ver no es un pues que me acuerde mucho pero contando con las extendidas realmente no me acuerdo de nada que que eche en falta que eche en falta y que tenga sentido obviamente hay muchas cosas que no salen aquí por ejemplo Marc pone que falta Tom Bombadil ¿eh? aquí Marc dice que Tom Bombadil pero eso es más bien por el tipo de personaje que es pero si lo piensas en una película no tendría mucho sentido porque no hace nada ese personaje yo creo que está bien estoy de acuerdo creo que es lo único así un poco que echa en falta de inicio pero tampoco está ascendente para la historia el personaje este este es el pavo que describe que lleva una pluma en el sombrero y tiene muchas arrugas Tom Bombadil es como si fuese un personaje que podría hacer lo que quisiese en la Tierra Media pero no lo hace porque no le da ya que estás con el turno de palabra explícale a Lourdes quién es Tom Bombadil que no lo conoce es que no sé si es un mago o es como un dios o un semidios un tío muy viejo que supuestamente tiene mucho conocimiento sí es un personaje que es muy poderoso y que directamente podría hacer o sea podría destruir a Sauron si quisiera destruir el anillo incluso pero no lo quiere hacer porque quiere estar viviendo en su casa tranquilamente básicamente en el libro el libro es más extenso porque habla pero entonces eso que hay muchos aficionados que cuando dijeron que no iba a salir no se iba a hacer ninguna referencia y no iba a salir en la película pues dijeron ¿cómo es que no va a salir? es que realmente en una película si al final ese personaje no va a hacer nada ¿para qué vas a sacar? ¿vas a meter metraje ahí cuando hay muchas otras cosas? el ritmo de la película pone más que es un ser tan viejo como la propia Tierra Media y que el anillo no le afectaba sí es el uno que está ahí como que se la suda todo el tema lunes es que aparece justo cuando abandonan la comarca ¿vale? llegan a la casa de Tom Bombadil y es una parte divertida del libro es un personaje muy carismático de hecho creo que incluso que Tolkien tiene un cuento de Tom Bombadil aparte de la saga pero obviamente el lenguaje cinematográfico es otro que el literario y cortaría el ritmo yo entiendo que es un personaje que tenía que ser eliminado yo no sé si tan cortaría el ritmo pero yo pienso que no es trascendente para la historia también aparte de eso yo una mira una escena así que ahora que me acuerdo que quizá a lo mejor o cambiaría algo o no sé si tendría sentido pero a lo mejor sí ¿por qué no? por ejemplo cuando el final de la saga de los libros todo lo que pasa con Saruman y cuando lo que pasa en la película no es como pasa en los libros que al final no muere Saruman sino que va a la comarca e intenta levantar otra vez el ejército de ahí en la comarca y empieza con Saruman esa parte no lo sé si hubiese tenido sentido hacerla en una película a lo mejor o si hubiese alargado demasiado porque al final realmente no tiene nada que ver con el anillo ya eso yo es que creo que el final de la película es mejor que el del libro te voy a decir exactamente lo mismo me parece innecesaria digo así de claro te iba a decir exactamente lo mismo me pasa lo mismo que con Watchmen el final cinematográficamente está mejor tratado que la novela gráfica y en este caso también esa parte lo hubiese sobrado esa narrativa lo hubiese sobrado a la historia para cerrarla habían cerrado claro que dentro de la cabeza de Tolkien estamos hablando de Hobbies y Mario León entonces habría un continuum pero dentro de las películas yo pienso también que sobra yo creo que el libro hubiera cerrado mejor así no sé es que es como una historia aparte que no ¿cómo cierra el libro? en el libro cuando llegan a la comarca Saruman y Grima tienen control de la comarca ¿vale? es mucho menos poderoso porque ha perdió parte de su poder está a la desesperada digamos por volver a ver como una especie de revolución está Grima también allí ¿no? está Grima claro si Grima lo mata a Saruman es el que lo apuñala eso es igual que en la película bueno en la película ves una escena que vimos en la extendida que no salía en la versión de los cines cuando muere Saruman es una escena que creo que también que faltaba que no sé por qué la cortaron sí, sí ese es uno de los errores que yo veo que la tijera no está bien metida en muchos sitios en las versiones comerciales hablando claro bueno yo bueno yo me aporto lo que más me me chirriaba era los del final que ya lo has sacado tú Sumo entonces imagino que esta parte la dejamos un poco ya ¿no? el tema de comparación con el libro porque realmente es que hace mucho tampoco me acuerdo de mucho más la verdad bueno yo sí bueno sí tengo otro apunte rápido y es que los elfos no me pintan nada en el abismo de Hell lo siento lo siento no me pintan absolutamente nada es más veo una incoherencia que estén ahí porque ¿cómo coño han llegado tan rápido? antes que los surujan una batalla con elfos siempre es mejor que una batalla sin elfos lo siento mucho yo me acuerdo que tenía el libro reciente y me iban a aparecer los elfos y digo pero que mierda es esta que hacen aquí los elfos un casting nuevo los avisaron a lo mejor pero era el factor sorpresa ellos ya lo sabían desde antes iban por otro camino y por eso llegaron como hay tanta diferencia cronológica le mandaron un sms como dice la casualidad la casualidad a mí los elfos me sobraban un poco en el abismo de Hell pero bueno vale los acepto con el tiempo he terminado aceptándolos y queriéndolos por igual perdona pregunta Mac dice que si en la extendida sacaron algo del final yo creo que no hay una visión de Frodo de la comarca siendo atacada como que se quema y tal pero yo no sabía que eran referencias esto es durante la trilogía cuando ve eso no es cuando en la primera galá le hace mirar en la fuente que ve como la comarca pero quitando eso no recuerdo nada de lo que hemos dicho del final con el libro nada tenemos que hacer un maratón y volver a hacer otro estoy convencido de que no bueno diríais que las películas a día de hoy para la gente que no las ha visto han envejecido bien para mí sin duda para mí sin duda tener en cuenta que cuando hicieron las películas desde el punto de vista de efectos especiales pero también de rodaje era súper novedoso todo era como que como coño han hecho esto cuando salieron las imágenes de Gollum no se había hecho nada tan bueno hasta la fecha entonces ha envejecido muy bien ahora no se ha hecho nada tan complejo nunca tampoco claro Mac dice que se refería a la muerte de Saruman bueno si lo hemos dicho en la extendida si se ve como muere Saruman igualmente la puñala Drima creo que bueno no se ha visto más recientemente espectacular aparte las he visto en un cine mejor una pantalla más grande con un sonido de la leche creo que es a ver los mejores cines para mí que he conocido y la calidad todo se veía todo tan nítido tan bien hecho aparte intentaba buscar como a lo mejor pues eso de las estaturas intentar ver algún efecto o algo y nada para nada en los detalles todas las escenas de Gollum una pasada todo ha envejecido o sea como si hubieran las hubieran sacado ahora tengo que hacer una apuntación que Mac dice que no la apuñala que lo empuja no no lo apuñala y lo empuja de hecho porque tengo la anécdota de que Peter Jackson le dijo a Christopher Lee que si podía fingir que lo apuñalaba no tengo que fingir porque a mí ya van a apuñalar la guerra o algo así se sabe lo que se siente o algo así yo creo creo voy a voy a apostar por mí esta vez creo que lo apuñala y lo empuja las dos cosas un mago no llega tarde ni pronto quería hacer un poco el intiso bueno Pedro no sé si has comentado algo de si han envejecido bien las películas o no para mí estupendamente tú ten en cuenta que posterior a eso la alternativa que había iba a ser la trilogía de de avatar o sea que las comparaciones son odiosas ¿no? va a matar están rodando tres o cuatro películas a la vez si pero llevan años haciéndolo las iban a sacar y tal no no pero están rodando están rodando o sea el primero que ha grabado la trilogía a la vez ¿no? o sea ha hecho alguna vez otra vez o ha sido por ahora el único que ha hecho la trilogía grabando todas a la vez yo no lo sé que en su momento fue novedoso pero no sé si hay el señor El Sarillo sí fue novedoso es lo que decía fue novedoso la forma de hacer esa superproducción de esa manera de seguido vamos a rodar las tres seguidas creo que sí creo que antes porque las del padrino no se hicieron seguidas no yo he leído que fue la primera lo que yo no sé si se ha hecho después después el Hobbit Hobbit también se hizo igual el Hobbit se rodaron seguidas también sí pero otro que no sea Peter Jackson ahora mismo las secuelas de Avatar las están rodando todas seguidas también Star Wars sí que hubo parón sí por ejemplo yo no lo sé desconozco realmente el tema de los tiempos de rodaje vale bueno la pregunta de si han envejecido bien va un poco también con trampa vale porque yo en el aspecto visual creo que han envejecido bien creo que sigue siendo disfrutable pero ya sabemos que las nuevas generaciones hay conceptos dentro de las películas actuales que los ponen muy en boga veas temas machismo de inclusión cosas así pero eso no es problema del metraje eso es problema de las nuevas generaciones quiero hacerle la pregunta quiero hacerle la pregunta a Lourdes porque esto lo he leído mucho que hay gente ahora que dice El Señor de los Anillos son películas muy machistas porque hay pocas mujeres y hacen poco Lourdes como mujer El Señor de los Anillos te parece una película machista no aparte principalmente porque entiendo cuándo se escribió quién la escribió y lo que era así o sea no puedes pedirle una novela de cuantos años aparte que el escrito estuvo en la guerra y ahí iban solo hombres o sea para él la batalla era de hombres y que vivía con hombres entonces para mí es historia aparte con perdón las pocas mujeres que aparecen son todas guapas y superpoderosas bueno la mayoría eso te iba a decir la verdad es que sí la Adriel Arwen son mujeres poderosas Eowyn mata Eowyn mata al río brujo sí 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 con carácter exactamente de hecho ahí ve una escena de tipo feminista de decir cuando se quita el casco dice yo no soy un hombre le falta decir a tu izquierda y lo mata es verdad que en la novela hay pocas mujeres pero bueno es que como tú dices es la época quiero decir jugar ahora con los ojos de ahora cosas no hay que muchas cosas que dicen de que las batallas era porque como el escrito también estuvo en la guerra de claro en la guerra había hombres ¿creéis que si se rodaran ahora las películas no sé a lo mejor ahora el tema de inclusión ¿habría más diversidad en los actores? por ejemplo yo creo que sí yo creo que eso tiene mucho peso a día de hoy por lo menos seguramente lo harían pero sería una prostitución de la saga en mi opinión yo creo que lo harían sería un error porque sería modificar la historia yo es que me temo que si las cogeran a día de hoy estoy seguro que Mary Pippin los hacían pareja o algo de eso a ver qué hacen con la serie a ver qué hacen con la serie ¿has leído algo al respecto? iba en la zarada con la serie porque se nos viene la serie encima ¿vale? y ha habido hace poco cierta controversia porque Ludiline que no sabréis quién es os lo digo yo es el actor que hace de Lucan en Mortal Kombat ¿vale? también es el Power Ranger negro de la versión cinematográfica y hizo como un escrito a la jefa de Amazon o de la producción del Señor de los Anillos no me acuerdo no me acuerdo cierto en la que como que se quejaba un poco de que no había actores asiáticos en la producción como que si es que no había gente asiática en la Tierra Media con lo grande que es o algo así yo tengo aquí una cosa digo es que es una serie que todavía no hemos visto es que no no sé como como que es lo que va a salir yo estoy convencido de que si es verdad que veremos más diversidad seguramente entre los hombres seguramente yo incluso Elfos con rasgos asiáticos pues lo vería hasta normal no me pare no me cantaría mucho tampoco ¿no? yo que sé pues hombre según la como describía Tolkien si van con su pelo largo su tal que tengan los ojos un poco más rasgados o no creo que decir no me parece tampoco a mí no me desentonaría en plan hacerlo solo aposta por la inclusión me parece una estupidez y bueno o pinchamos todos o pinchamos la muñeca quiero decir en el cine de Kung Fu nunca ha habido gente racializada occidental ni afroamericana ni negra por así decirlo y en Bollywood ¿qué pasa? en las películas de arte marciales chinas yo he visto unas cuantas cuando sale un occidental suele ser el villano el malo hasta Chuck Norris cierto que ahora acabo de recordar que cuando Tolkien escribió dijo que sí que quería que sus películas se pudieran hacer en cine pero no quería que Disney estuviera metido me lo has quitado me lo tenía apuntado para que veas que hacemos los deberes claro por eso porque no quiere que Disney tergiversa mucho las historias entonces Tolkien no quería que hicieran eso con lo cual si ahora se volvieran a hacer cometieran más a mujeres y todo es algo que él no quería que es modificar claro si hubo muchos líos de derechos al principio también la productora tuvo que los hijos de Tolkien no querían y también hubo mucho lío con algo con El Hobbit que no querían hacer no daban los derechos para hacer la trilogía por eso Peter Jackson como que perdió un poco la cosa de querer hacerlas y luego dijeron que sí hubo mucho lío de eso es que a Christopher Tolkien no le gustó la versión cinematográfica es un poco especialito también yo entiendo que el hombre se ha tirado toda su vida con la obra de su padre de hecho gracias a él podemos disfrutar de Silmarillion de luego Beren y Lucien el hombre se ha molestado incluso habrá intentado dar coherencia a ciertos puntos es decir y el hombre está muy enamorado de la obra de su padre es su vida ha sido su vida y obviamente una adaptación cinematográfica tiene sus pues eso es un siendo ese redundante es una adaptación estás adaptando no vas a hacerlo literal igual que a mí por ejemplo no me gustó que metieran a los elfos pues no imagino al hombre ¿sabes? decir ¿por qué están estos aquí? esto mi padre no lo ha escrito eso para él es la biblia de tener en cuenta que también es opinable yo no sé de todos modos Disney sí es cierto que lo hace todo así lo ha hecho con Marvel y lo ha hecho anteriormente bueno yo recuerdo por ejemplo que yo leía bastante historias de cultura clásica griega cuando vi Hércules Hércules no sale del mismo sitio es la historia original bueno sí es una adaptación muy libre la historia de Hércules también entiendo que también en una peli sobre todo orientada para niños y no vas a poner el origen de Hércules y los cuernos de Zeus pero vamos que no sé siempre lo ha hecho en ese caso se entiende porque eran películas para niños y no vas a poner una infidelidad en ese caso pero es cierto que las historias clásicas hay que respetarlas yo soy de esa opinión estando Tolkien en vida ¿vale? hubo un intento de adaptación por parte de Hollywood que le iba a dirigir Stanley Kubrick wow Stanley Kubrick y con los protagonistas iban a ser los Beatles vale hay algo leído de que cada uno tenía su personaje me retracto que agua y Tolkien dijo anda a iros por ahí Tolkien al final era un hombre de su época y por ejemplo el movimiento hippie el movimiento hippie cogió frases del señor de los anillos ¿no? por ejemplo Frodo vive Gandalf for president ¿no? he visto por ahí chapas incluso de la época de hippie y pasa una cosa que Tolkien no tragaba a los hippies y era un poco claro el hombre el hombre nació en 1800 se me ocurren unas cuantas también que podíamos añadir no te laves el anillo abre el ojo ridículo en serio entonces bueno y es verdad lo que ha dicho Lourdes lo de Disney que él sobre todo creo que era a raíz de la adaptación de Mary Poppins yo no me he ido al libro de Mary Poppins entonces no puedo comparar pero se ve que el libro de Mary Poppins sí el libro de hecho creo que hay más de uno ha salido el libro de la peli de Mary Poppins de hecho hay una película que se basa en cómo Disney consiguió los derechos de Mary Poppins pasa que no recuerdo el nombre de la película y claro él vio creo que era amigo de la autora y no le gustó lo que hicieron con Mary Poppins yo como voy a decir no puedo comparar a mí Mary Poppins como la película me gusta pero el libro yo no he leído el libro de Mary Poppins no tengo ni idea pero sí me pareció un poco abarración lo de Alice en el País de las Maravillas y bueno Tolkien en sus cartas vetó a Disney él daba más o menos por supuesto que algún día a lo mejor se adaptarían las películas pero lo dejó muy claro que no quería que fuera Disney creo que fue lo único así que dejó un poquito bueno y Stanley Kubrick obviamente no y con los Beatles menos también por lo que dijo un respeto al dios Kubrick y sí pero yo tampoco lo veo para dirigir el señor de los anillos digo la verdad creo que no es un proyecto que no bueno habría sido una película solo no hubiese sido una trilogía eso seguro una película sí pero de cuatro horas habría sido muy intensa muy muy intensa con Tom Havs dice David con Tom Havs mira aquí hubiese salido Sauron fumando con Morgan Freeman Magme por el título de la película al encuentro con Mrs. Bank que sale Tom Havs hace Tom Havs de Disney es verdad gracias Mac ah es esa la película volviendo un poco a la serie porque hemos empezado un poco con la parte polémica pero vamos a intentar la parte positiva que esperáis de la serie Sumo tú por ejemplo salió muy poca información entonces estamos muy bien creo que va de es sobre Aragorn antes de o como sobre la segunda edad va a ser la segunda edad la segunda edad claro es que hay muy poco de esa parte entonces tienen mucha mangancha para crear eso tiene un peligro tiene un peligro se van a basar en algún personaje o algún libro yo sé que sale Galadriel Galadriel va a salir han contratado la actriz de hecho creo que es la única actriz que se sabe qué papel va a protagonizar porque hay otros actores contratados pero el papel creo que no está claro nosotros igual lo están sustituyendo por asiáticos no sé lo mismo después de la los dos primeros capítulos los dirige el español Juanma Bajulloa no Juan perdón no Juanma Bajulloa no Juan Antonio Bayona perdón Juan Antonio Bayona me imagino que va a ser todo muy inventado y ahí pues corre peligro de que a saber a mí me hubiese gustado si yo siempre pensaba que hubiese estado bien hacer una serie por ejemplo de las primeras historias de Simarillón que me parecen bestiales si lo hacen bien pero claro me imagino que también el tema de derechos igual el hijo de Tolkien pues no está por la es que los herederos no sé cómo estaba el tema creo que de hecho le han dejado adaptar la segunda edad porque porque tiene eso como hay menos escrito pues tiene un poco más de mangancha pero bueno voy a decir hay un peligro y tenemos un PCC cercano con Juego de Tronos que es que cuando la serie pasó a los libros las temporadas empezaron a hacer así ya no tiene por qué no tiene por qué yo yo el miedo que me da con la serie es que he leído comentarios como que que íbamos a ver ya como que relaciones sexuales dentro del Señor de los Anillos o algo así leí y yo digo mira por favor que no me hagan un Juego de Tronos con esto Juego de Tronos tiene su propia idiosincrasia y el Señor de los Anillos tiene la suya que es más infantil el Señor de los Anillos de acuerdo es más pura es otra narración no sé claro en Juego de Tronos hay muchos grises o sea en Juego de Tronos es un personaje que puede ser un cabronazo luego puede ser un tío muy bueno en otra situación si aprendes algo de Juego de Tronos excluyendo las últimas temporadas o la última es que nadie es bueno categóricamente sino que cada uno en la jungla mira por sus intereses y está muy bien narrado en muchas ocasiones es más real en ese sentido es más humano digamos más humano claro yo es que no quiero que me hagan eso con el Señor de los Anillos yo tampoco yo quiero hombre puedo entender que hay que adaptarse un poco puedo entender que incluso que veamos personajes más grises vale pero yo no quiero que con el Señor de los Anillos que ya había desnudos gratuitos cada dos por tres no lo quiero en esta serie eso es de virtual para mí Loro de Rins me parece a mí que no funciona claro si funciona a lo mejor al cierto público pero no no lo veo han dicho que van a ser bastante fides a lo que hizo Peter Jackson entonces yo no sé si copiarán vestimentas incluso se ha hablado que a lo mejor podían utilizar la banda sonora algunos temas para que yo el tema de los derechos no sé cómo está porque Señor de los Anillos es de de Warner creo y Amazon es otra compañía ya a no ser que cedan derechos eso también puede ser todo esto es especulación no hemos visto nada no hemos visto ni un teaser teaser entonces yo mira con que sea entretenida la veré tampoco tengo grandes expectativas la verdad no creo que vayan a llegar al nivel de la trilogía ni de lejos no 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 tampoco tenemos series de género fantástico para aburrir se nos vienen encima porque aparte de esta Netflix tiene los derechos de Conan el Bárbaro no sé qué plataforma está haciendo La Rueda del Tiempo que es otra saga de libros bastante famosa vale y bueno tenemos también de Witcher la nueva de Juego de Tronos o sea que los aficionados a la fantasía heroica estamos de enhorabuena a ver que nos dan a ver que nos dan yo esta serie me da miedo me da algo de miedo por lo que puedan hacer pero bueno ojalá ojalá y sea un complemento perfecto para lo que hizo Peter Jackson ojalá ojalá haremos debate cuando la estrenen no os preocupéis y primeras impresiones seguramente seguramente bueno ya por ir por ir terminando un poco vamos otra vez con las películas ¿cuál sería vuestro ranking de la de la trilogía vuestra favorita y la menos favorita por así decirlo o sea de las tres Pedro por ejemplo no puedo elegir me pones en un compromiso si contamos las extendidas seguramente mi favorito es el Retorno del Rey si no contamos las extendidas no porque le falta metraje y hay cosas que se quedan cortadas pero yo pienso que te voy a poner primero la comunidad del anillo porque es la toma de contacto y me gusta muy bien como está dirigida y la ambientación que crean para luego aunque luego los Oscars se lo llevó el Retorno del Rey por la que se llevó la gran maravilla pero un poco por compensación por todo lo que se hizo pero 17 en total 4 la primera y si si son el 17 en total de 30 nominaciones es la saga cinematográfica con más Oscars de la historia no sabría pero bueno los Oscars mira aquí fue cuando me di cuenta que los Oscars eran un mamoneo porque cuando no se llevó los Oscars a mejor guión adaptado El Señor de los Anillos y se lo dieron a una mente maravillosa dije ande vas ande vas pero bueno yo creo que la puedes diversificar un poco perdona Pedro que al final me queda un poco no has hecho el ranking al final has dicho la primera sería la comunidad del anillo para ti es que no lo sé tío la verdad es que si te digo 1-3-2 me estoy metiendo mucho con las dos torres y me encanta es que no sé no puedo yo no digo que sea mala de hecho pues venga así 1-3-2 por decir algo o 3-2-1 o 2-1-3 Lundes tú tú te mojas o no yo sí yo sí me mojo yo a ver las que me encantan pero es el mismo orden que salieron 1-2-3 si es cierto que la lo que más me gusta de la teología es la batalla del abismo de cel pero en conjunto la que más me gusta es la primera ¿cómo? no yo no yo no puedo o sea yo no puedo o sea los es que ten en cuenta que desde cualquier punto de vista es que tú no puedes elegir una porque las tres o sea una película se complementa con la otra yo pienso que es una película sola o me gusta pensar que es una película sola aparte de que se rodaron se rodó así se rodó de seguido porque ese era el objetivo entonces decir una solo o una mejor que otra las dos se han rodado con el mismo equipo en la misma dirección todo igual o sea no se rodó en el mismo momento y las dos están muy bien entonces no te podría decir es como decir cuál es el mejor libro de la saga sabes que tampoco es como que hombre puedes tener tu favorito pero desde el punto de vista de la película ninguna o sea todas yo sí me voy a mojar yo creo que mi favorita sería la primera luego la segunda y la tercera sí el orden el orden de salida discrepo porque no sé a lo mejor a lo mejor mojate ahora venga a lo mejor la primera la primera por todo lo que me evocó la primera vez que lo vi es que ya está en la toma de contacto y a todos en la adaptación más fiel también luego la segunda tiene la épica de la batalla como dice el orden la batalla del abismo de hell y luego luego la tercera siendo una buena película incluso a lo mejor la más completa no sé si es verdad que tuvo son momentos que cuando la vi en el cine dije aquí me faltan cosas que luego luego me gana con la extendida es verdad es que me gana bastante por eso al principio yo he diferenciado porque pienso igual pero bueno decinos en el chat decinos en el chat cuál es vuestro orden nadie se está mojando nadie estoy aquí mirando a ver si dice alguien y nada callado es que sumo y yo hemos sembrado un precedente y no se van a mojar cagar ya es todo bueno ya pues ya por ir ya más o menos por fin he quitado a la charla pues dar un apunto que me he quedado aquí si no lo sabéis que el día 25 de marzo es el día mundial de Lera Tolkien ¿vale? por si lo queréis saber y nada pues yo que sé ¿sabes por qué ese día? si lo sé pero bueno ¿lo sabes tú? venga explícalo tú a ver es que lo leí hace ya creo que es la fecha cuando en teoría tiran el anillo puede ser si algo así se supone que en el calendario del señor de los anillos el 25 de marzo es el día que se destruye el anillo de poder o sea fíjate que tiempo libre tienen algunos frikis en el mundo friki de esos anillos ahí vamos yo tengo un amigo que se está divorciando creo que le voy a dar ideas que también es que es normal porque si lo piensas el mundo que creó Tolkien es que da para eso o sea hizo mapas hizo de todo es que es todo un universo cierto es todo un universo el lenguaje estamos hablando de una saga que es que ahora que está tan de moda lo del mundo transmedia ¿no? pues mira tiene películas va a tener serie bueno las novelas obviamente tiene cómics videojuegos algunos muy muy chulos va a tener inclusión ¿tú verías la posibilidad de hacer algún spin-off o de alguna yo que sé de uno de los libros que se han hecho ¿tú verías la posibilidad de que hicieran películas sobre o incluso de algún personaje ¿no? Lucy Niberin por ejemplo ¿tú verías qué podrían hacer? pues a lo mejor me ve Lucy más que lo que van a hacer de la segunda edad sí ¿no? si quieres que te diga yo es que hubiese comprar los de Silmarillion habría hecho Silmarillion es que da para otra trilogía claro si lo hacen serio y lo hacen bien yo que sé claro por ejemplo tenemos ahora las series esta bueno Pesan Love Death and Robots que son historias sueltas ¿no? pero también estaba la serie británica esta que no me sale el nombre ahora que también son historias independientes Black Mirror Black Mirror Black Mirror por ejemplo muy bueno de hacer ese estilo capítulos de una hora independiente ¿sabes? está por ahí la historia creo que estaba bueno la historia de Bernie Luzin estaba ahí también algo más resumido la del elfo negro también estaba por ahí la del origen siempre me gustó mucho la del origen del mundo que es muy parecida a la mitología nórdica yo me hubiese lucido más pero bueno yo que sé me conformo con lo que hay pues bueno entonces siempre nos quedaran los libros y las películas y yo que sé y bueno y la música yo por ejemplo soy muy fan de Blind Guardian y Blind Guardian tiene un disco temático dedicado a Silmarillion por cierto para mí el mejor de toda su carrera muy chulo y yo que sé o sea si esto da si da para mucho de hecho hay por ahí autores que han hecho sus propias historias dentro de de la Tierra Media ¿no? ya como friquismo por así por una estaría también guapa yo que sé una historia de a lo mejor un soldado random ¿sabes tío? y dentro del mundo este y su punto de vista ¿no? ¿sabes? dentro de es que es eso como hay un mundo ya montado que ya ha montado todo el kiendes que puedes hacer ya podrían hacer con tres orcos la partida mala o algo así la partida buena la partida buena ahora que lo has dicho creo que hay una novela un autor ruso que ha hecho como el Señor de los Anillos desde el punto de vista de los orcos claro de la otra hostias o sea me parece que leí algo por ahí no me es el título y no sé si pero algo de eso leí luego lo buscaré iría puesto de boca cuando la escribió eso con la película la rusa ¿era? no no eso no tiene que ver lo que pasa que lo que ya no sé porque creo que los derechos de Tolkien siguen vigentes no pasa tanto tiempo claro entonces yo creo imagino que usar otros nombres porque si no le pueden achichar pero hay algo hay algo de eso de un tío que cogió como la historia de los anillos desde el punto de vista de los orcos creo que el autor era ruso pero no me hagáis mucho caso pero sé que sé que existir existe una mala noche la tiene cualquiera y bueno chicos pues yo creo que está bien por hoy ¿no? ha sido una hora y 40 minutos veo por ahí más o menos casi casi por ahí vamos y nada pues ha sido un placer hablarles en los anillos con vosotros darle las gracias a todo el mundo que ha estado en el chat a todo el mundo que luego que haya visto el vídeo en directo o parte del vídeo y al que lo vaya a ver luego en YouTube que quiera perder un pequeño rato de su vida con nosotros que algo algo aprenderán algo aprenderéis veros los vídeos siempre siempre se aprende algo esto es cultura gente contigo siempre se aprende algo el tiktok no es cultura el tiktok no pero esto sí estás abriendo muchos melones al final al final vamos a acabar con strikes el día de este agua no beberé al final acabas haciéndote yo yo nunca lo pensé y ahora estoy dando gracias de bachata la vida puede ser maravillosa nunca se sabe pues eso lo he dicho muchas gracias a todos yo por mi parte me despido suscribiros al canal suscribiros al canal de Sumo darle a like es gratis y bueno ya dejo que mis compis se despidan ellos y bueno pues empezamos por ejemplo con el invitado con Sumo y ya yo ya corto aquí Sumo todo tuyo muy bien pues muchas gracias por invitarme de nuevo a hablar otra vez en vuestro canal lo he pasado muy bien así que y esperando ya para la próxima a ver cuándo Lourdes pues muchas gracias a todos incorporar más veces hacer más comentarios y nada hasta la próxima que no sé de qué será que espero estar preparada bueno pues aprovecho para despedirme gracias a todos por el apoyo espero que os gusten nuestros vídeos si no nos da lo mismo vamos a seguir haciéndolo nosotros nos divertimos Sumo que sepas que en este gallinero siempre hay un palo con tu logo entonces cuando quieras estar más que invitado muchas gracias Lourdes muchísimas gracias Shifu eres el digamos el director de todo esto y nada dale a like suscribiros y más cositas seguiremos haciendo un abrazo a todos y más que nos da lo mismo y más que nos da lo mismo y más que nos da lo mismo